Tú dijo a sus discípulos, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman aquellos a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman aquellos que los aman. Si hacen el bien aquellos que se los hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir ellos lo mismo. amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra las exigencias arduas, difíciles que tiene el Evangelio. Yo te podría decir que podríamos concluir todos juntos, es imposible vivir esto que nos plantea el Señor. A los malos, a los enemigos, a los que nos roban nosotros, estar viviendo para ellos, entregarles el bien, devolver el mal con bien. Es súper difícil. Es humanamente imposible. Y sin embargo, nosotros tenemos que decir podemos. Como Santiago y Juan, los hijos del trueno, que dijeron, ¿puedes beber el cáliz que yo deber? Podemos. ¿Y por qué podemos? Humanamente dijimos que es imposible. Nosotros contamos con los medios sobrenaturales, nosotros contamos con la Eucaristía, contamos con la fuerza de Dios. Efectivamente, esto para los hombres es imposible. Y sin embargo, para Dios todo es posible. Que este Evangelio te lleve a descubrir la necesidad que tenés de la fuerza de Dios. Para ser santo, para alcanzar el cielo, necesitamos de los medios sobrenaturales. No bastan los medios humanos. Tenemos que acudir a la Eucaristía, tenemos que acudir a la confesión, para que el Señor nos derrame su gracia, su ayuda, su fuerza. Y para poder ser entonces un resumen, como termina este Evangelio, un resumen, para poder ser misericordiosos. Donde vemos miserias, donde vemos dificultades, donde la gente nos hace mal, donde nos castigan, hay mal. Y nosotros, frente al mal, tenemos que devolver con bien, hacer el bien. Eso es la misericordia. Vemos el mal, vemos la enfermedad, vemos el pecado, y mi corazón se mueve para sanar ese mal. Que te mueva el mal que ves en los demás, que ves en vos mismo, en vos misma, todas las dificultades y enfermedades que te muevan al amor. Que te muevan al devolver con bien. Porque hay personas necesitadas, que necesitan de tu amor, que necesitan del amor que vos tenés en tu corazón. La misericordia. Cuando a vos te hacen mal, reaccioná con el bien, porque hay personas necesitadas. Una persona que hace mal, necesita ayuda. Dales esa ayuda. Y vivirás cristianamente. Y alcanzarás el cielo. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y cuando nosotros damos, cuando nosotros devolvemos el mal con bien, el Señor va a llenar tu corazón de paz, de alegría, de serenidad, de cielo, de felicidad aquí en la tierra. Es difícil vivir cristianamente, es difícil. Pero todo lo puedo, como dice San Pablo, en el Dios que me fortalece. Así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!